Junior Ortiz es un travesti que labora en las inmediaciones del mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Denunció este lunes que fue herido de dos estocadas, supuestamente por un hombre que se negó a pagar los servicios sexuales. Hecho ocurrido a la noche del domingo en esta localidad. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. Yo estaba ahí, por el mercado. Yo trabajo por ahí, de noche, como travesti. Y salí con un cliente. No me quiso pagar. Forzajeaba mis cosas y él me dio la puñada con un cuchillo. Yo le quité el cuchillo, pero no podía tirarle porque me sentaba. Y él se mandó y se fue. Yo lo conozco, sí lo veo, pero no sé ni dónde vive ni nada de eso. ¿Anteriormente ustedes habían salido? No. Primera vez. ¿Por qué entiendes tú que te propinó las heridas? ¿Por qué? ¿Por no pagarte? Ajá, por eso, porque yo me incomodé, porque no me quería pagar. Y ella me ha hecho mi trabajo. Y él me apoyó por eso. ¿Epróximadamente cuánto tú cobras por esa noche? Dependiendo. No, ella no me va a pagar. Dependiendo. Mil pesos, así. ¿Qué tú exigen en este caso? No, yo no puedo exigir. Todo sabe que si no conozco a la persona ni la licita donde lo voy a buscar. Y por ahí yo lo vuelvo más allá y... Tampoco va a ir para ella, sabe todo lo que dice. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.